Tener la barca... Noooooooooooooo Nooo Noooo Quieren decir... Nooo Noooo Bueno, pues lo menos es el limpio ¿No? No, en serio, estar con la... Nooo A mí... ¿De qué creemos? No, a mí... ¿De qué creer? No, yo no quiero ir a esa Masters de nada No, yo voy a ir a esa Masters de la buscar, no voy a ser... No, mas en el auge исi... No, pero, hace poco a mí... Tengo una sorpresa para el día que me vaya. ¿Lo puedo hacer ahora? No, pero no te pasa. No, 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 no. Sí, hacelo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bueno. ¿Qué es esto? Esto era una sorpresa para cuando yo salga, en este momento, bueno también, para el momento que yo salga de la casa, para hacer por Twitter, con algo que dijimos con Mati, que íbamos a una subasta. Ah, sí. Esto lo encontré una vez en el neceser de Mariano Belón. ¡No! ¡Anal! ¡No! ¡Anal! ¡Salud! Bueno, pueden pasar, estamos en horario de protección menor. ¿Qué hizo esa pregunta ya? Bueno, hace falta que lo aclaremos, ¿no? Es real, sí. Y está detrás, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. La hermosa idea que la van a, me imagino que la van a poder hacer, a partir de que termine este programa, que es subastarlo en Twitter, un elemento supuestamente perteneciente a Mariano Belón. Bueno, no lo sabemos. ¿Cómo se te ocurrió tuitear a Pontifex, al Papa Francisco? ¿De dónde está acá?